Pastel de zanahoria Precalentar el horno a 300 grados Fahrenheit o 175 grados centígrados, temperatura alta. Untar los moldes pequeños con un poco de margarina primavera chantilly sin sal y enharinarlos. En un recipiente bata 210 gramos de margarina primavera chantilly sin sal hasta que esté cremosa. Luego, agregue de manera intercalada 3 cuartos de taza de azúcar y los 4 huevos grandes. Incorpore 1 y 1 cuarto de taza de harina de trigo y mezcle hasta obtener una masa suave. Agregue 1 taza de zanahoria rallada Una pizca de canela en polvo Y 2 cucharadas de nueces molidas Mezclar todo y obtener la masa Coloque la masa en los moldes pequeños individuales y lleve al horno por 30 minutos o hasta que al incorporar el cuchillo en una de las tortillas salga limpio. Retire del horno, dejar enfriar y está lista para servir. También es una muy buena idea para hacerlas de regalo a alguien. ¡Gracias!